Esto es lo que va a hacer que todo cambie en el mercado de Bitcoin. Acordaros de lo que os estoy diciendo hoy. Esto que vamos a ver es lo que va a hacer que todo el mercado de Bitcoin cambie para siempre, además, de una forma estrepitosa, tremenda. En fin, con lo que está pasando, decía Lord Byron, apenas son suficientes, o hacen falta, mil años para formar un estado, un país, con una historia, con un montón de cosas, pero puede bastar una hora, un minuto, para reducirlo a polvo. Y eso es lo que está pasando. Un país, como el nuestro, con su historia, sus cosas buenas, sus cosas malas, sus desavenencias, todo lo que pueda haber por medio, pero que llegue un indocumentado o varios, o varios, y se lo carguen porque les apetece, porque les interesa, simplemente porque su argumento es el válido. Acojonante. Lo más cachondo es que les dejamos. En fin, vamos a ver cómo está el mercado y vamos a ver qué es eso, eso, que lo va a cambiar todo. Venga, comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí, ya tenemos el fondo de pensiones del estado de Michigan, invierte 6,6 millones de dólares en el ETF de Bitcoin. Esto es poco, decimos, bueno, 6,6 millones de dólares de un fondo de pensiones, de un estado, no es mucho, pero es el inicio, el inicio. Cuidado. 6,6 millones de dólares de 143, es decir, aproximadamente un 5% del fondo. Cuidado. Va entrando, van entrando, van entrando, y esto no es solamente por el hecho de que son muchísimos millones al final, ¿vale? Sino que, porque estos son los de los trabajadores estatales, los privados, podemos flipar en colores, esto es simplemente un arranque. Cuando el propio estado, los propios estados están haciendo esto, imaginaos los privados. Pero no es solamente el hecho de ese dinero que va ahí, sino que es un dinero que son Bitcoins que salen del mercado, que salen del mercado y se quedan ahí aparcados, que no se van a mover en muchísimos años. Estamos hablando de fondos de pensiones. Ojo, no estamos hablando de que, no, es un inversor a 6 meses, es un holder a 3 meses, es un holder. No, 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 no. Estamos hablando de décadas. Ojo, en fin, esto es lo que va a cambiar absolutamente todo y estoy totalmente seguro de que esta es la clave, una de las claves más importantes que existen en Bitcoin en el medio y largo plazo. Bien, bueno, de momento, el mercado de hoy ha habido un punch interesante. Fijaros cómo hemos tenido aquí la dominancia del USDT que cayó, luego sube, ¿qué quiere decir? Que Bitcoin subió y luego bajó. Bueno, está ahí haciendo una cosa un poco rara, porque no solamente tenemos que tener en cuenta la dominancia, ¿no? Pero vamos a ver dos cosas importantes. Una, primero, por un lado, ha estado haciendo una subidita, una banderita de toros, después de esta subida, ha hecho una bandera de toros y ha hecho un impulso. Claro, que es un impulso del sábado o sabadete. Ojo, esto le ha venido muy bien a las altcoins, les ha venido de lujo, pero, claro, hay que tener en cuenta. Y volvamos otra vez atrás. No, se tienen que cerrar todos ya, pero es que ya empezamos a gestionar demasiados gaps que no se cierran. Bueno, esto es el que se produjo el otro día en directo. No tienen mayor historia porque es un gap que se ha producido a pelo. Pero, pero, hoy, de fin de semana, sí que tenemos aquí en 68.270 el gap que tenemos, que comienza ahí. Y ahora mismo estamos en 68.627. Bueno, hemos bajado bastante, ¿vale? Entonces, bueno, atentos. Estamos más o menos por ahí. Tenemos ahí ahora un pequeño gap. Es chiquitito. Estaba produciéndose un poquito más alto, pero, bueno, está bien. 68.270. Si lo ponemos en 10, nos dice 68.775. Bueno, poca chicha. Tampoco mucho. Una vela súper alcista. Súper alcista. Y, ojo, la semana de los futuros, súper alcista. ¿Vale? Tremenda. Tremenda. Muy, muy positiva. Este va a tener que esperar un poquito. De momento. Vamos a ver. En el momento que lleguemos aquí a tocar 72. Ahí es donde está la decisión. Bien. Vamos a aquí. A Queen. Este es el mercado que ahora mismo está funcionando. 7.8.546. Está un poquito por debajo del... Más o menos en esta zona, ¿vale? Está parte de aquí. Pah. Ahí. Por ahí. Tenemos el gap. Bueno, en realidad es un poquito más abajo, pero bueno, más o menos por aquí. ¿Vale? Así que, bueno, de momento, subida, bajadita. Estamos aquí jugueteando. Fijaros el RSI de cuatro horas. ¿Vale? Hemos aquí. Hemos hecho una salida. Estamos yendo a apoyarnos en él. Si no lo perdemos... Uf. 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 No pasa nada. No pasa nada. Eso es positivo. Tener en cuenta que todo lo que tengáis de deberes hechos... Vamos a poner aquí, en diario. Desde aquí. Desde aquí. Desde aquí. Desde aquí. Boom. Madre mía. Aunque hayas entrado aquí, en el mercado. 48, 50. Ay, Dios mío. Aunque estés del ciclo pasado. ¿Vale? Que entraste aquí un poquito, luego subió, ibas a comprar más. Al final no compraste. No vendiste y te empezó a caer, pero estabas ahí en esa zona, 55. Fijaros que estamos en 68.000 pavos. El grueso de tu dinero debería de estar en 68.634 pavos. Luego tendrás otros que estarán un poquito más abajo, un poquito en medio, un poquito más arriba. Pero el grueso debe de estar ahí, en ese precio. Imagino que lo estás haciendo así. Si no lo estás haciendo así, deberías de cambiar la forma de hacerlo. ¿Vale? Bien. Dicho esto, volvamos a... Venga, una hora. Una hora está bien. Fijaros cómo ha venido a toquetear. Además, muy de golpe, ¿no? Esta hora que de repente empezó a desangrarse. Bajó, ha venido a toquetear a este soporte y pum, y enseguida ha rebotado. ¡Guau! ¿Esto quiere decir que mañana vamos a irnos a 70.000? No lo sé. Yo no lo creo, pero a lo mejor busca hacer aquí un doble techito y volver abajo. ¿Vale? Para el cierre y la apertura de mañana. No tengo ni idea cómo lo va a hacer, como siempre. O lo deja un gap abierto y luego sigue, porque la verdad es que está muy, muy potente. Las noticias que están habiendo son muy, muy, muy potentes. Y, joder, ahora mismo, tener en cuenta que en Estados Unidos hay una guerra tremenda, pero tremenda con esto. Hasta los demócratas están haciéndose ahora pro Bitcoin. Bitcoin, visto lo que anuncia Trump, ostras, es brutal, es brutal. Entonces, toda esa guerra lo que produce es que la gente en cualquier momento quiera Bitcoin, quiera Bitcoin, compre Bitcoin. Vamos a ver cómo es agosto, porque tiene una pinta espectacular al final. O sea, esto está siendo tremendamente alcista y, bueno, pues que siga, que siga así, que nos siga generando pues todo esto. Por otra parte, quiero ver esto, el total. ¿Cómo está el total market? El 3 no, el 3 está un poquito más... Fijaros cómo el total 3, que es sin Bitcoin y sin Ethereum, están en menos 0.19. El total 2 con Ethereum está en menos 0.34. Y el total market, que ya sea así ocupa Bitcoin, sí está subiendo. O sea, que es Bitcoin el que está ahora mismo tirando del carro, en este momento. Vemos cómo la dominancia de Bitcoin se está yendo donde queríamos que se fuera, donde buscamos que se fuera, que se vaya. ¿Por qué? Y vuelvo a insistir otra vez. Creo que está bastante claro. Desde el año 17, caidón de la dominancia Bullrun. Volvamos al año 21, caída de la dominancia Bullrun. Con línea de tendencia clara clarísima, zona horizontal histórica clara clarísima, zona de confluencia clara clarísima. Bullrun, ¿vale? Puede ser desde aquí, puede ser que rompamos y vayamos más arriba. Porque hay otra zona que está, vamos a verlo aquí, este máximo, este máximo, con este máximo, con este mínimo, ¿vale? Resistencia, resistencia, soporte, zona de pelea y lo perdemos, ¿vale? Bueno, ¿podría ser otra zona? Por supuesto, la zona de 62, 66. Vamos a dejarla, pero la quiero dejar marcada con una línea discontinua y un poco más finita. Ahí, ahí me gusta más. Para tener claro lo que es, ¿vale? Entonces, bueno, por eso tenía marcados estos dos caminos, ¿vale? Porque puede que antes de que haya Bullrun rompamos esa zona. O sea, sería tremendo porque lo que venga después, y es que, joder, Bitcoin se está comiendo el mercado de una forma impresionante. Está tremendo. Vale, por otra parte, bueno, pues el dólar ya nos dejó el viernes, pues una zona muy planita, que no va ni arriba ni abajo. ¿Y qué pasa con la sal? Bueno, fijaros, podría opinar, por ejemplo, el link como a lo largo del día, ha estado yéndose hacia arriba y ahora se nos da la vuelta. Bueno, pues son los criptosustos, ¿no? Que hay en el mercado. Y teníamos, pues, algunas cosas que están más positivas de lo que están en este momento. Vemos Illuvion, que se está metiendo un castañazo. Debesherge, Uma, SuperRai, HDX, 488, sigue dentro de su castañazo particular. Está en una zona de soporte histórica en la cual debería de parar. Castañazo, ya veremos. GTC, Hard, Iris, INJ, 4,46. Vemos igual, ¿no? Como la vela, pues al principio del día ha ido tal y poco a poco se ha ido desgastando, no ha podido. Hitec, Fa, Tía, te quedas 3,234. Y bueno, ya estamos por debajo del 5%, cosa que es poco interesante. Vamos a la parte positiva. Y tenemos a Hydra, con un 30% al alza. Bueno, después del pepinazo que metió el otro día, me imagino que esto será un pampeo o no sé. O sea, una auténtica barbaridad, pero lo que está metiendo hoy otra vez es tremendo. Storch, 26%. Pimba, a resistencia importante. Aquí debería de consolidar o venirse después a apoyarse a la zona de los 0,43. Técnicamente lo suele hacer muy, muy bien. Pero fijaros lo que decíamos el otro día. Teníamos un hombro, una cabeza y un hombro. Ha venido y ha roto. Si ahora se apoya, seguramente tendrá un impulso un poquito mayor. Hasta este pivote que tenemos en la zona de 0,56. RMR, JASMINE, un 10%. Vale, de momento nos sigue haciendo caso en el camino que pensamos que puede llevar JASMINE. Ahora a por el máximo que tienen 0,041. Así que bueno, vamos a ver el pasito a pasito que siga así. Bitcoin Cash, 4,37. Rompiendo o intentando romper las líneas que tiene que romper. Muy, muy bien. Y volvemos a una estructura de un hombro, de cabeza y de hombro. Invertidos. Cash, caspa. 3,90. Mirad, ¿qué está haciendo? Hay gente que dice, ay, estás promoviendo caspa, estás no sé qué. Pues la realidad, joder. Es que, ¿qué está haciendo caspa? Si están máximos históricos. Hoy ha estado rozando ese máximo histórico. O sea, dejémonos de gilipolleces y vayamos a lo que el mercado realmente quiere. ¿Sí? Y nos podemos equivocar, porque vamos a equivocar no una, mil veces. Seguro. Yo me equivoco todos los días. Todos. Sin excepción. Pero, ostras, hay cosas que son realmente evidentes. STX, 3,88. También tenemos una estructura, tenemos un hombro, tenemos una cabeza, tenemos una estructura de hombro. Si mete pepinazo, fijaros dónde va. A los 2,40. Muy bien. Tenemos también, ahí en positivo, CVC. Oye, hacía tiempo que no veíamos CVC. Tremendo. ¿Vale? Estamos viendo desde hace muchísimo tiempo, muchos años. Así que, bueno, ahí está. Toda esta zona de acumulación importante que llegue otra vez a la zona de 0,16 y la reviente. Al alza a AB. Igual, despertando un poquito las DEFI. Eso es muy, muy bueno en este mercado. Porque mueve mucho dinero. Muchas pequeñas cantidades, y no tan pequeñas. Bueno, los cortos de Bitcoin, que empiezan a subir un poquito más de presión. Ahí van, poquito a poquito, muy despacito. La primera zona interesante es romper los 425. Y ya la línea de tendencia de todo este canal. Tenemos por aquí Atom, One, Atlas. Bueno, poca chicha, porque ya es muy poquito beneficio. Igual que tampoco en pérdidas. No es que sea demasiado. La pena son las que han ido bien a lo largo del día y se han desinflado. Espero que, bueno, hayáis cumplido objetivos. A ver qué tal. Bueno, en cuanto a qué pasó con estos señores, fijaros. Este es el índex, ¿vale? Cómo desde este cierre a esta apertura, pedazo de gap, con el que había un positivo el viernes. Fijaros los números. Vamos aquí a actualizarlos aquí, para que los veamos bien claros. Tenemos 23, 4,5, 31. Bit va comprando nuevamente. Y tenemos a HODL también comprando nuevamente. Estaba un poquito seco durante unos días. Así que eso es bueno. Positivo. Más positivo que en días anteriores, el resultado. Bueno, no ha sido una semana tremendamente bestial. Pero, bueno, sí que es cierto que abrimos un lunes, el 22 de julio, súper potente. Cerramos el viernes, súper potentes. Y, bueno, eso ha impulsado una semana muy, muy positiva para Bitcoin. Y está haciéndolo por sus noticias, por la lucha que hay también en cuanto a la carrera presidencial. Bueno, pues ahí tenemos de momento otra vez Bitcoin. Ahora te la juego para arriba. Ahora te la juego para abajo. Decíamos, vale, importante esta zona de soporte, la que debe devolver para que no genere ningún gap. Que se nos viene más abajo. Pues, bienvenido sea. Tenemos un pequeño corto que ya hicimos. Que hemos ponderado un poquito. ¿Por qué ponderamos? Si yo entro aquí en corto, no vendo aquí porque creo que mi objetivo es otro, y resulta que veo aquí una divergencia. Mirad cómo está cayendo ahora en directo. Y veo aquí una divergencia importante. Pues, oye, a lo mejor en el momento que esa divergencia se hace un poquito más positiva. Ostras, pues hay que intentar mejorar la posición. Pues mejorar la posición. Y si la vemos ahora mismo, está neutra con la que está cayendo. Bueno, cayendo tampoco es nada de lo que está neutro. Estamos en 1,69, unos 70 dólares. De momento la voy a dejar. Voy a ver cómo sigue trabajando. Y ya está. De momento, plana, planita. Nada que hacer, ¿vale? Así que la dejamos que trabaje y le vamos a poner un objetivo aproximadamente, un poquito más abajo. Para sacarle, eso, 10, 15 dolarillos, así de fin de semana, está bien. En 66, 3.500, una cosa así. Así que de relax, de momento tranquilos. Pasad buen fin de semana. Espero que todo vaya bien. Vamos a ver cómo es la reacción de Bitcoin. Muy, muy bien, de momento. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela. Guardar liquidez, que las oportunidades siempre, siempre vienen. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.